Es asqueroso, ¿cierto? No apto para sensibles. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto es Dementes. La tripofobia. Pues sí, esto se ha convertido en un tema bastante famoso e incluso controversial por lo que significa para diferentes personas o por lo que en realidad sienten al ver imágenes de tripofobia. Pero, ¿realmente sabes de qué es? ¿Qué tal si conocemos un poco más sobre este tema? ¡Perfecto! ¡Me encanta que quieras aprender más cada día! Bueno, pero antes recuerda que al final de este video debes dejarme un suculento like y compartirlo. Y recuerda que debes seguirme en Instagram y Facebook ya que ahí subo contenido exquisito, te lo garantizo. Ahora sí, ponte cómodo. Soy el Dr. Mente y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Podrás terminar de ver este video. ¡Examen de tripofobia! Si te coloco este conjunto de imágenes, ¿qué sientes? Aunque cueste creerlo, el miedo para el ser humano es un mecanismo de supervivencia tan útil como necesario. A diferencia de lo que pensamos muchas veces, sirve como señal de alerta y nos avisa que hay una amenaza externa a la cual tenemos que poner bastante atención. Ejemplos cotidianos hay miles. Como el cinturón de seguridad cuando conducimos el vehículo, usar casco, protección cuando practicamos deportes extremos, tomar medicamentos para evitar enfermedades, etc. Finalmente, todo responde a una medida de prevención para evitar futuros peligros. El miedo es útil en cuanto nos mantiene a salvo. Sin embargo, por otro lado, existen aquellos miedos excesivos e irracionales. Hay veces en que las personas nos asustamos más de la cuenta y eso, mucho más que convertirse en ayuda, solo termina complicándonos la vida. Un ejemplo, la nomofobia, el cual es el miedo a extraviar tu teléfono o estar sin él. Sí, suena ridículo, pero hoy en día nos hemos apegado tanto a este tipo de tecnología que se nos hace incluso muy difícil despegarnos así sean unas pocas horas de ella. Pero es algo que considero necesario e importante, pero bueno, hoy no hablaremos de eso. Otro miedo irracional que podemos mencionar es la colrofobia o el miedo a los payasos. Sí, suena loco o poco creíble que le hayamos puesto nombre a ese tipo de miedo, pero así es. Existen nombres para absolutamente todo. Ahora bien, otro ejemplo y del que haremos hoy un poco más de énfasis es la tripofobia. La tripofobia se caracteriza por un miedo irracional a imágenes u objetos que tengan agujeros o patrones repetidos y regulares con figuras geométricas muy juntas. Algo así como un panal de abejas, un conjunto de agujeros en la piel, madera, plantas o esponjas. O incluso imágenes de gusanitos que salen de la piel y que obviamente es editado. Las personas que padecen de este tipo de miedo intenso sufren malestar y manifiestan síntomas como comezón, temblores, hormigueo y repulsión al contacto con este tipo de patrones geométricos. En casos más graves, la tripofobia puede producir náuseas, aumento de los latidos cardíacos e incluso una crisis de pánico. Sí, eso es en serio. Si bien a ti no te puede ocasionar más que asco, la verdad es que a otro grupo de personas que son tripofóbicas tienen unos síntomas un poco más excesivos cuando son expuestas a patrones geométricos repetitivos como semillas de loto, paneles de abeja, fresas o crustáceos. Te causa asco, ¿cierto? Hagamos algo. Veamos si tienes tripofobia a una medida avanzada. ¿Está bien? ¿Para qué haremos esto? Bueno, para identificar un problema, no, no es grave, pero lo mejor es que este tipo de cosas no te hacen bien en algún momento sean tratadas por un experto, como por ejemplo un psicólogo, el cual te ayudará a escapar de la fobia y que próximamente cosas como las que ya mencionamos no te hagan efectos negativos. Así que para ello haremos un examen en el que te pondremos una sesión de imágenes para ver si en realidad tienes tripofobia, ¿bien? Ok, tú me dirás en los comentarios cuántas imágenes llegaste a ver y qué sentiste al verlas. ¿De acuerdo? ¡Empecemos! Fue intenso, ¿no? Ok, si sentiste al menos un efecto por estas imágenes, tranquilo, la tripofobia afecta en mayor o menor medida a más de un 16% de la población. Sin embargo, menos de un 3% está consciente de aquello y el 1% siente síntomas extremos. Y es que, aunque no está catalogada aún como un trastorno mental, sus consecuencias pueden ser tan graves como las de la claustrofobia. Y si sentiste síntomas un poco más severos, existen varias formas de tratar la tripofobia, siendo la desensibilización sistemática la terapia más eficaz. Este tipo de terapia ayuda a controlar el miedo a través del cambio de respuesta ante el estímulo causante de la respuesta desproporcionada, por lo que se debe acudir a un especialista en el tema, ya que se debe tener precaución de no producir un nuevo trauma o acrecentar el miedo que ya se presentaba. Sí, incluso eso da miedo. Pero esta terapia debe ser realizada por un psicólogo por medio de la exposición gradual al estímulo que produce la fobia. A través del diálogo, el terapeuta utiliza técnicas de relajamiento para que la persona enfrente el miedo hasta lograr disminuir el malestar que lo provoca. Pero ahora bien, ya abordamos el tema, ya hicimos la prueba, ya conocimos un poco sobre la causa, pero ¿cuáles son las causas de esta fobia? Bueno, existen diferentes teorías sobre las posibles causas. Una de ellas surge en un estudio realizado por Arnold Wilkin y Jeff Cole. Dicho estudio tuvo lugar en el año 2013. Estos hombres son psicólogos de la Universidad de Essex. Y es que, de las 286 personas que participaron en la investigación, el 16% dijo sentir algún tipo de malestar al observar imágenes con agujeros o patrones geométricos, siendo este porcentaje superior en mujeres que en hombres. Según los investigadores, esta repulsión incontrolable e inconsciente se trata de un mecanismo primitivo de defensa. De esta forma, los psicólogos atribuyen la tripofobia a la evolución humana, como un mecanismo de defensa ante animales peligrosos que presentan patrones repetitivos en sus cuerpos como un pulpo de anillos azules, algunas arañas y víboras venenosas. Suena tétrico, pero cool. Por otra parte, la psiquiatra Carol Matthews, de la Universidad de California, plantea en una entrevista para NPR que la tripofobia se debe más bien a una sugestión. De esta manera, las personas que leen o ven imágenes de agujeros quedan sugestionadas por otros sujetos que dicen tener sensaciones de ansiedad al ver dichas imágenes. Como consecuencia, comienzan a prestar atención a sensaciones corporales que, de otro modo, estarían ignorando. Además, la psiquiatra indica que por más que una persona manifieste ansiedad o rechazo al ver los patrones repetitivos de figuras geométricas, si los pensamientos o emociones no son lo suficientemente intensos como para interferir en la vida cotidiana, no se podría hablar de fobia a los agujeros. Así es como existe cierta controversia en cuanto al número de fobias que existen realmente. Actualmente, la comunidad científica es capaz de reconocer 400 fobias diferentes en total, así como las que te mencioné al principio del video sobre el pavor de olvidar tu teléfono o despegarte de él o incluso el miedo a los payasos. ¡Wow! ¡Increíble! ¿No lo crees? Cuéntame qué te pareció esta increíble explicación dada de mi parte y qué opinas al respecto. Yo la verdad sí que quedé bastante sorprendido con el tema. Ciertamente es algo que posiblemente ignoraríamos hasta que tienes esas imágenes frente a ti. Y es ahí donde literalmente te haces la pregunta de si tienes o no tripofobia, incluso de dónde nace esta fobia. Sí, bastante curioso. Bueno, eso fue todo amigos míos. Y ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, quieto y no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!